Música Hey, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Mike, aquí he estado Un buen compartir Misteri con el Detective Tronny Holmes Y el inspector D.Va Hola chicos Querido perro en oro yo soy watson crack el inventar querido perro al inventar por un momento pensé que hay un asesino de lo juro estaba dando el jefe se muere digo que fuerte estoy matan a otro primero pero que ha pasado a ver tío yo no me entero de nada no me enteras que ha pasado y quiero inspeccionar estaba olis que ando a troll y no porque me había dicho alimentar a mi querido perro que ha dicho elemental mi querido ser rosa y de repente me muero yo como sano le mato ha sido muy raro si me morío morío bueno hay que investigar que está está muriendo gente vamos a buscar cadáveres y está sonando a buscar quién es el detective yo soy detective mira mira soy soy watson crack el detective de verdad yo no digo yo soy detective de verdad yo no digo yo soy detective elemental querido perro es ambrosio ambrocio con mucha baba donde donde ostras se parece más a mokus eh hola como estas no este no es mokus muy bien vamos a interrogarle interrogación quiere zoritos mira tengo esto no quiero ahoritos a ver mocos o ambrocio quien sea oye adiós aprovechar ahora que aún está caliente hay que buscar pruebas no 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 ahora que está caliente y no hagas eso oye eso es necrofilia pero que hay que hacerle la autopsia a ver aún está caliente hago la autopsia hazsela hazsela ha muerto por cuchillazo a ver la temperatura nos indica que su muerte ha sido reciente así que el asesino que además siempre hubo la escena del crimen tiene que estar cerca de marco de marco vale tenemos un arma para defendernos vale chicos chicos espera tengo un plan tengo un plan vamos a escondernos como si fuésemos npcs vale aquí vale y nos quedamos aquí congelados y cuando veamos al asesino lo asesinamos esto se va a poner feo creo que va a morir antes de que aquí estoy bien colocado no sé quedaos quietos que no se ha dado el arma el arma el pringao este me cago en quien te da la licencia para matar a ti inspector timba la conseguí yo solo joe es que antes se la tenían que haber dado abrocio donde está la vida voy a sacar yo voy a sacar yo mi gancheto watson el asesino ha comenzado busquemos cada vez no lo he visto no lo he visto mira mira aquí 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 este no no se falle lo siento lo siento amigos míos he fallado eres muy malo lo que me dices a mi yo le mato yo le mato confiamos en ti tron y holmes ee cuidado que tienes encima uddj no te ve adiós timba yelo yo no ahora seee nooooo jajajajajaja tienes que recuperar el gancheto arma voy 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 te estés recuperando pero esta en la contrario inútil ah vale vale donde esta cuidao que te ha visto que te ha visto cuidado que tiene a muño y un ojo muy grande un ojo muy goloso Madre mía Madre mía ¿Quién te habrá dado a ti el arma? No se tendrías que haber dado a Ambrosio Mirenme Soy el inspector Timba Mirenme soy un perro policía Como Rex Como mi Dios Pues no digo más El Rex vuelve a tener la licencia para matar No otra vez Otra vez Vamos a ocultarnos en un sitio Mira tengo un plan, tengo un plan Seguidme Si el destino me ha confiado en la licencia para matar es por algo Soy el líder de esta comitiva O para que gane O para que gane Me caigo Joder pensaba que había habido Casi me caigo Nuestro principal sospechoso es este ¿Por qué? Porque le echo un escáner de ojo De iris Y tiene el mismo, coincide con el sospechoso anterior Que habilidad señor Se llama el ojo cuadrado Estas equivocado querido perro Son No me gustaba más cuando decías alimentar a mi querido perro Alimentar Ese no es Alimentar no, que es alimentar Necesitamos buscar, mira aquí, 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 aquí Uh, han empezado los asesinatos Timba, colócate aquí, colócate aquí Vas a ser el señuelo de esta operación Tengo barco también Vale, eh, cambiamos de plan Querido trollijón, vas a ser Ehehehehehe No, que no, yo soy el decente Vas a ser el señuelo de esta operación Ver aquí, ver aquí Que tiene que ser el pañuelo Aquí, aquí Porque no tienes arma, eres el señuelo Que está ahí, que está ahí Correo, correo, que está ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puede ser, tío Que mal señuelo Si no cumples con tu parte de la operación y huyes en vez de hacer de pañuelo Nos matan a todos Que culpa he tenido yo Eso es verdad, mira, bajar abajo, donde antes No, voy a bajar arriba Mi querido inspector ¿Dónde estáis? Bueno, pues hay ocasiones que se puede No sé dónde estáis abajo Dentro, dentro Ah, yo donde, donde está Donde antes Aquí, aquí, aquí Estamos abajo Estamos con el detective A ver, ¿tiene usted ¿Tiene usted licencia para empujar ese arma? ¿Eh? ¿Tiene licencia usted? ¿Aquí estás? ¿Aquí estás? Tonino, sospecho Un oficina que viene aquí esta ¿Quién está? ¿Aquí está? Es este, es este Mira, no tiene licencia No es este No tiene licencia para empuñar este arma El dinero es El dinero es este Y es el asesino El dinero Que no, que ese es inocente Es inocente No, no he hecho nada Por mí Quiero dejar de gritar que no te ha hecho nada ni a nadie pero que sabe que soy el que le he visto Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario Yo salgo a la vuelta va por vosotros Que no, que no, que es inocente Verdad que si? A ver vamos a interrogarle usted quieto, quieto hombre de negro Quédese quieto, a ver es usted A ver, a ver, a ver Que no, que no, que era inocente Ahora que tengo las pruebas del delito voy a emitir un juicio Creo que el hombre de negro es el culpable Pero si era inocente Cállate es que hacía mucho A ver, a ver, a ver Te lo dije yo, era culpable Pero es que cuando tenemos miedo queremos ver muchas cosas Eso podría ser ilusión es producto del pánico Verdad que si espectador Timba Que yo no tengo miedo Tranquilo, tranquilo, estamos aquí para ayudarte No te preocupes, no tengas miedo No tengo miedo, pechao Un objetivo sumamente profesional Vamos, vamos, oh, cuidado Este es malo A ver, a ver, a ver, vamos, vamos a camuflajearnos Camuflajearnos Que alguien haga aquí ese ñuelo Aquí, se ponga aquí Y nosotros nos escondemos Aquí, Timba, Timba Paso, paso como un faizán Estoy un faizán Soy un vendedor comercial No, no, pero yo de pañuelo no quiero Que luego te suenan los mocos conmigo No, 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 si no se te ve nada No es nada sospechoso ahí, tranquilo, Timba Pero que yo no quiero hacer de... 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 Tú calla y quédate ahí Inspecciona, inspecciona Eh Eh Están matando, eh El asesino ha vuelto Ha comenzado a matar Ha vuelto, ha vuelto el asesino Eh, eh, eh Están matando más Lo he visto ¿Sí? ¿Dónde? Es una chica pelirroja La veo, la veo, la veo Si no me... el huevo no me ve Si no... el huevo no me ve Si no... el huevo no me ve A mí sí que no me ve No, 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 no Cuidao Eh, cuidado La veo, la veo, la veo, la asesina No la asesina No me muevo, no me muevo No me muevo, no me muevo No me muevo, no me muevo, no me muevo No, 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 no Necesito, necesito recuperar el arma La recupero, la tengo No, me la quitas, invieta Me la quitao No, no, no pasa nada Quiento, 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 quito, quito Uy No, no se te voy ¿Dónde está? Oh, oh, no me muevo, no me muevo ¿Cómo recuperas esta arma? ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Que no ve, que no ve la fiega No, claro, porque parecemos Parecemos comerciantes inocentes Voy, 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 cuyo Cuidao ¿Ahora? ¿Cuándo? Dime, Tim, dime cuando pudiera fue el arma No vayan, vayan, no vayan. Está campeando el arco ¡Solo que hagamos nosotros, Trolino! El futuro depende de nosotros, somos los únicos de superviétricos ¡Vamos a poder al arco! ¡Vamos a poder al arco! ¡Vamos a poder al arco! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya lo tengo, lo tengo! Ay... uh... uh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Avisate, pa! ¡Vale! ¿Dónde está? ¡Se ha ido, se ha ido lejos! ¿Volverá? ¿Se ha ido lejos? ¿Y si me quedo mirando hacia acá, es sospechoso? Vale, vuelve, 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 vuelve Trolli, Trolli, ponte aquí Trolli, ponte aquí Vale, vale, no pasa nada, estoy camuflado Trolli, ven, ven, corre ahora Trolli, vente, vente, ponte a lo mío A lo mío Si cuela, si cuela Que no es la mima, aquí no cuela Vuelve, vuelve a mí, vuelve para allá, vuelve para allá ¿Dónde? No la veo Porque está volviendo por otro camino No viene, es tonta Trolli no necesita otro señuelo Otros, ¿en serio? Atraela por el pasillo Atraela por el pasillo Que me va a matar, si, no, 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 no Tú gira y cuando gires la esquina te salgo Corre, 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 30 segundos 30 segundos, Trolli Ante China 30 segundos, corre Trolli Corre, Trolli, corre Trolli, corre Trolli, gira Trolli, vente, vente Trolli, pero vente para otro lado No, Trolli Vente para otro lado Me cago en ti Trolli Me cago en ti Yo la matare tranquilo Me da igual que la mate Trolli Trolli Que no estaba mirando, que no estaba mirando Trolli te odio Porque no giraste la maldita esquina Pero si la he girado la esquina No, hacia acá, pedazo de animal Es que irte corriendo, no me había visto Eres muy mal, eres muy mal señuelo Trolli Eres lo peor Eres el peor señuelo de la historia ¿Por qué no giraste la esquina? ¿Por qué no giraste la esquina? El plan es perfecto El plan es perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Eres un señor, era cebo vivo Sí, tío, o sea, me usaste el señor a mí para vivir tú En vez de, en vez de cumplir con tu plan No habría fallado el tiro No habría fallado Yo pensaba que no te iba a ver No, pues ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Mi venganza se combinaba con vosotros! ¡Sí, ya lo tengo! Me doy igual, me doy igual Pienso vengarme de todos vosotros Ya no eres un perro policía ¡Este que hace aquí! ¡Este que hace aquí venganza! Toma ya ¡No! ¡Sí! ¡Ya está! Estoy cansado de esta, de esta vida Y por eso he elegido el camino en el crimen Los criminales, el que río el último río mejor ¡Mira! ¡Guajaja! ¡Ponerle un bozal! ¡Ponerle un bozal! ¡Ponerle un bozal! ¡Ponerle un bozal! Oye, ¿tú sabes que en el veterinario No se atreven a vacunarme, chaval? Que soy considerado raza peligrosa Soy, soy una bestia parda, chaval Una bestia parda Yo la vacuna contra la rabia no la tengo, eh Y, y, y no me sacan a la calle sin, sin, sin bozal Y siempre con correa a corta ¿Tú acumulas mucha agua? Toma ya Toma ya, mira como gira Toma ya, ¿acumulas mucha agua? Agua no, rabia No, porque si acumulas agua serías un perro de presa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, presa hecho Os he cortado a vosotros la circulación de la sangre No vale, pero a traición Bueno, igual que tú ¿Qué? ¿Te ríste mucho cuando, cuando sobreviviste a mi costa? ¿Y ahora qué? ¿Quién ríe el último, eh, Dronino? ¿Quién? Pues yo, porque te van a matar Quedan dos inocentes, dos inocentes te quedan Uy, no están en el servicio Ah, están en el servicio, eh Campeando en el baño No, no, que va Pues siempre recordaréis este día Como el día en el que nunca supisteis a tiempo Quién era el asesino Os traicioné A ver, asesino ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí ¿Están en el servicio de chicas? ¡Hombre! ¡Compañero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que tiene! Eh, que no, que no le he dado ¡Muere tú, eh! ¿Dónde está el último? ¡Hombre! ¡Señor! ¡Mono! ¿Qué tal está usted? ¿Ha visto estar asesino? ¡Kill me dice! ¡Pero pobre, eh! Si yo no soy un asesino Yo soy Watson Crack Soy, 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 soy tu amigo ¡Pégalo en bocao! ¡Pégalo en bocao! ¡Se va! ¡Se va el mono! Pero pobrecito, no le mate Es que no, que no, que yo no soy el asesino Mira, te has fijado Que en todo el vídeo no hay una sola partida que me haya salido bien Y que ahora que he decidido tomar el camino del crimen ¿Voy a ganar por fin algo? Es una persona inocente Está huyendo de ti ¡Pégalo en bocao! ¡Pégalo en bocao! ¡Hijo de una hielo en sangre! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pásale, se acabó el vídeo! ¡Like favoritos, wow, wow, wow! ¡Gracias!